Muy bien, estamos en contacto con Andrea Ugoldi, ex ministra de salud de la provincia de Santa Fe. Andrea, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, aunque un poco voy a aprovechar la coyuntura personal también para hablar de este tema, Andrea, porque hoy no pude ir al estudio, como se verá en cámara, por una situación de congestión nasal, resfrío. Lo que todo el mundo anda diciendo, Andrea, es, bueno, no es el COVID tanto lo que anda dando vueltas, sino la gripe común, la influenza, ¿es esto lo que estamos viviendo? Sí, vos sabés que hubo una alerta desde más o menos octubre, noviembre de Brasil, con un gran brote de gripe, que se puede llamar influenza, gripe o flu, que es el nombre en inglés, y ellos reportaron esa alerta. La provincia de Santa Fe fue la primera que reportó circulación de gripe a partir de un contingente en la zona sur de la provincia que había viajado a Córdoba, que los chicos volvieron con toda la clínica de COVID, se los hisopó y no tenían COVID, sino que era gripe. Y a partir de ahí comenzó la circulación, y estamos en este momento, primero, en una circulación inusual de gripe, porque la cantidad de casos son muchos, y por otro tema, estamos en un momento inusual, es decir, ahora recién comenzaría a fines de marzo la circulación de gripe, pero desde enero venimos con una gran circulación. El nombre o el apellido que tiene esta gripe es A, porque la gripe, se acuerdan que la dividíamos en A, B, C, D, y en principio es A, y el subtipo de gripe que estamos teniendo es H3N2, que es lo que nosotros antes de la pandemia del 2009 llamábamos gripe estacional, lo que pasa que esta variedad o subtipo de H3N2 tuvo cambios, mutaciones, aprendimos ahora, que hacen que la vacuna que usamos el año pasado para la gripe no cubra esta forma especial de gripe que circula. La buena noticia es que la formulación de la gripe para este año, 20 de 22, que se va a hacer el lanzamiento el 25, el viernes, tiene incluida esta variedad de gripe. Claro. Tema uso de barbijo, digo, viene al caso, Andrea, porque se ha debatido, y se está debatiendo todavía por estos días, si en los colegios hay que seguir usando o no. La ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo acá en Santa Fe que justamente para evitar esto de lo que estamos hablando, viene bien el uso de barbijo. Lamentablemente ha caído en desuso, te digo, fui a la cancha de Colón el otro día, 40.000 personas, no vi un solo barbijo, o alguno muy por ahí perdido, pero lamentablemente no nos acostumbramos al uso cotidiano del barbijo, digo, porque estaríamos evitando esto que me está afectando ahora y que vos estás mencionando. Sí, a mí me parece importante que la pandemia nos dejó algunos aprendizajes, digo, fue una situación muy crítica, pero nos dejó algunos aprendizajes. El número uno, que cubrirse la nariz y la boca, es una barrera sumamente interesante y efectiva para evitar la transmisión de todos los virus respiratorios y de todos los agentes que se contagian de persona a persona por hablar con ser o estornudar. Es verdad, y la gente te dice que otras gripes anteriores no usábamos barbijo, porque no hemos hecho este aprendizaje de lo que implica esta medida. Y también creo que no es solo el uso del barbijo, sino que es tomar conciencia, como vos hiciste, que si uno está congestionado, resfriado o ingripado, no debe ir a trabajar. Y lo segundo, que también hay que acondicionar los espacios laborales, los espacios, digamos, de salud, y también sobre todo los espacios educativos, para un cambio, porque no va a ser esta la única pandemia, yo estoy convencida, y la ventilación cruzada, los espacios con separación entre las personas, digo, es lo que corresponde para este momento que vamos a entrar, que es la patología, digamos, de otoño-invierno, que está involucrando coronavirus, virus de la gripe, sinciciar respiratorio, y todo lo demás, las anginas, los resfríos, los cuadros vinculados con neumonías también, que se transmiten de persona a persona. Hubo, durante la pandemia, por las medidas que tomamos, una reducción drástica de todo, de tos convulsa, de meningitis, de neumonías, de varicela, porque son todas enfermedades de transmisión respiratoria. Entonces creo que hay que ser cauto en el retiro del barbijo, y después plantear o discutir quiénes deberían usarlo. Yo en lo personal creo que quizá, al correrse un poco este brote de gripe, comenzar ya la vacunación, seguramente vamos a poder levantar el barbijo en los niños y niñas, pero recordemos que para gripe, lamentablemente, los niños y niñas son los grandes transmisores de la infección. Entonces estar en un contexto de un brote, porque la definición es estamos en brote de gripe, y por otro lado, no tenés la vacuna disponible para aquellas personas que les puede ir mal con la gripe, que son los mayores de 65 los que tienen comorbilidad. Yo creo en lo personal que hay que aguantar un poquito más en este momento, la vacunación hay que darle una velocidad increíble, porque estamos a contrarreloj, y quizá después lo que hay que hacer es que aquellas personas que son de más riesgo, cuando vayan a una reunión o cuando vayan a un espacio cerrado, sean ellos los que se cubran con un barbijo en el marco de protegerse ellos, que serían los de riesgo. ¿Y al aire libre, Andrea? ¿Es como esto que te mencionaba de la cancha el otro día? No, al aire libre en general, lo que pasa es que el aire libre hay que ver con cuánta gente estás, una cosa es al aire libre en un parque y otra cosa es un recital o una cancha. Vos cuanto más cerca estés de otro ser humano esto es así, y uno más grite, todo esto lo tienen muy estudiado todo lo que corresponde a las culturas de Oriente, el gritar, el mucha gente el hablar fuerte, el reírse, el cantar, estás vinculado con un aumento en la liberación de las secreciones. Así que bueno, es también lo que nos toca y creo que también no hay una única conducta recomendada, sino que uno está siendo muy cauto, porque estamos en un periodo de transición de una pandemia uno no quiere cometer errores, y creo que lo peor sería sacar apresuradamente el barbijo para después tener que volver a retomarlo. Y ahí sí me parece que no habría ninguna adherencia posible. Me parece que explicando esto vayamos más lentos, veamos qué pasa, explicando que hay brote de gripe y que esto es lo que está sucediendo, quizá es una medida un poco de transición más conciliadora, te diría, esperando un poco más la posibilidad de controlar la gripe. Claro, hay una sensación de que el COVID ya fue, Andrea, hablando mal y pronto que me preocupa, digo, porque cada vez que hemos dicho esto después apareció una nueva cepa, una nueva ola, la que tuvimos ahora en el verano, que fue bastante inesperada, reconocido inclusive por las autoridades ministeriales, el COVID no fue nada. Sí, a mí me parece que también nadie tiene, y es toda la gente, y hay que explicárselo a la gente, nadie tiene una evidencia como para decir que la pandemia terminó en cuanto a la circulación del virus COVID. Creo que terminó en la situación que teníamos antes, porque a la luz de las vacunas que hay disponibles y la posibilidad de control de la enfermedad quedó demostrado. O sea, si alguien tenía dudas si la vacuna funciona, digo, todos tuvimos algún familiar con factores de riesgo y que gracias a la vacuna no murió. Lo digo duramente porque realmente esa fue la gran diferencia. Voy a ser más duro, Andrea. Miguel Lichis. Sí, bueno, esto lo digo. Yo tengo, por ejemplo, a mi mamá con 93 años se mantuvo 2020, 2021 sin COVID y se pesca la cepa de Omicron, tenía las tres dosis de vacuna, se internó, pero con los 23 años y con una neumonía no murió y no fue a terapia. Digo, esto no nos pasó en el 2020, ¿no? Entonces digo, esta diferencia existe. Seguramente van a surgir cambios o variantes, porque estamos viendo una subvariante que está en Europa y en Estados Unidos de Omicron, pero a mí me parece que con la cuestión de la utilización de las vacunas y las altas coberturas pueden surgir algunas variantes, pero pareciera, lo digo incondicional, que el transcurrir de esta transición va a ser con el virus con nosotros, pero probablemente tengamos que revisar o decidir un poco más adelante si tiene sentido una cuarta dosis como para aumentar la protección con esta vacuna o con una nueva vacuna que cubra más la infectividad o la transmisión, pero creo que vuelve a ser un modelo parecido al de la gripe, con determinados grupos poblacionales que tienen que cuidarse más que otros y con una responsabilidad social y ciudadana de no ir a trabajar si uno está resfriado, de no ir a un cumpleaños cuando vos te sentís mal, porque de eso se trata. Claro. Para cerrar entonces, Andrea, y sobre la gripe H3N12 que recién nos mencionabas, digo bien, recomendaciones quizás para este brote a la espera de las vacunas para los factores de riesgo que estarían llegando esta semana o la que viene, según dicen. Sí, la recomendación primera es, estamos viendo una afectación importante en los niños pequeños. Esto está ocurriendo, sobre todo el impacto de este brote está en los menores de 5 años, que en general, como son niños sanos, digamos, pasan el cuadro gripal, por supuesto siempre con una consulta oportuna a su médico de cabecera, pero algunos que tienen factores de riesgo siempre les recomendamos a las mamás básicas y cuidadores que son patologías que afectan el árbol respiratorio. Entonces, fiebre alta, niño muy dormido, niño muy llorón, niño que no come, niño muy pálido, urgente la consulta y valorar y seguir las recomendaciones del médico. Y por el otro extremo, los mayores de 65, porque esta variante H3N2 también tiene afectación en adultos mayores, también las mismas recomendaciones en las personas que, digamos, tengan un cuadro febril o que no se sientan bien, consultar. No a las guardias en general la consulta, porque ya los consultores los centros de salud están preparados para la atención. Y no tiene ningún sentido estudiar a toda la población para ver qué tiene, sino que solo vamos a estudiar por aspirado, para COVID, para gripe, para otros virus, a los que se internan, a los que tienen problemas de salud serios, pero ya sabemos lo que circula, gracias, y déjame mencionar, al excelente trabajo que hace la unidad centinela del Instituto CONI de Santa Fe, que nos va contando qué virus circulan para que los médicos podamos tomar decisiones. Sí sabemos que el viernes se lanza la campaña a nivel nacional y provincial, que el primer grupo, como históricamente es el equipo de salud, del personal de salud, entendiendo personal de salud como todas las personas que forman parte de una institución de salud públicos y privados, y lo que hemos llamado estratégicos, que son fuerzas de seguridad, bomberos, gendarmería, para luego tener una claridad de cuándo se avanza con el resto de los grupos de riesgo. Hay tres formulaciones de vacunas, que son una para los mayores de 65, que tiene como un agregado especial, una sustancia que permite que la protección sea mayor, una formulación pediátrica para niños entre 6 meses y 2 años, y una formulación estándar para el resto. Así que, sin duda, es importante que esto lo sepan, porque a lo mejor van a vacunarse, y a lo mejor justo la del adulto mayor no está, lo digo porque el adulto mayor de 65 es el primero que está en la cola para vacunarse de gripe, así que a lo mejor tienen que esperar un poquito más, y seguramente se informará por IAPOS y por PAMI cuándo comienza esta actividad y si se va a realizar en farmacias, como se hacía históricamente, para que también la gente tenga esta claridad. Andrea Ogoldi, como siempre, agradecidos por tu tiempo para ver después.ar. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, cuídate un montón, hay un tiempito que hay que guardarse, hay que controlarse la temperatura, mantenerse en casa, si uno está muy dolorido, utilizar las analgésicas como paracetamol ibuprofeno, y alerta con fiebre que persiste, con tos que no te deja dormir, o con cuadros gastrointestinales. Me olvidé de mencionar que justamente en gripe, y sobre todo en los niños pequeños, tenemos cuadros de diarrea y vómitos, y esto está involucrado el virus de la gripe. Andrea, gracias, como siempre. Bueno, gracias, un beso gigante. Chao, chao. 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 Chao.